qué tal amigos sean bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo para los que no me conocen soy Jair un mexicano que vive en los ángeles sean bienvenidos a este nuevo vídeo bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo soy Jair y vivo en el lake el día de hoy me encuentro en Tinetown es un área aquí cerca de los ángeles se encuentra en East Hollywood muy cerca de Hollywood y lo que es downtown de los ángeles el centro de los ángeles y vamos a conocer un poco un poco de la cultura tailandesa un poco de su gastronomía de su comida y sobre todo de su cultura está muy cerca digamos que es un lugar muy agradable donde puedes venir a disfrutar de una tarde con tus amigos no pueden dejar de venir a visitarlo y quiero que conozcan un poco más de lo que son los lugares que visitar aquí en los ángeles en el corazón de Hollywood Boulevard se encuentra Taitown el barrio tailandés en los ángeles donde puedes encontrar gran variedad de comida auténticamente tailandés ven y conoce su rica gastronomía y cultura milenaria también puedes encontrar una plaza donde puedes adquirir productos de la región y tiendas artesanales nos encontramos aquí en Taitown es una comida tailandesa y también la mayoría de los tailandeses sacan sus comidas aquí miren como podemos ver todo lo que venden con comidas realmente tradicionales tienen como tipo sushi este es un cocodrante este es el cocodrante es un cocodrante este es el cocodrante es como el su Więcur no es el ao es diferente es el suje es el suje es el suje La ropa tradicional de Tailandia Todas las artesanías Así como cada país tiene sus artesanías Tailandia también Pues es rico de verdad en cultura Todo lo que son sus aris Telares y todo eso Más o menos valen 390 dólares Son los precios Y miren Lo que son las Son como coronas Creo que sí De la tradicional cultura Tailandesa A mí no puede faltar Su comida Relativamente pues es comida Pues toda comida tradicionalmente Tailandesa Ellos comen mucho lo que es el mango Y pues diferentes Tipos de De sabores A veces son similares a la mexicana Pero pues muy bonito También Tailandesa 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 Muy bien, tradicionales, super-piamiento, todo el listo, todo el día a la mañana en Sábado, en Sábado, en Sábado, en Sábado, por el día! Gracias a todos, agradecemos. gracias Hola Mi nombre es Nampapoca Mi nombre es Nampapoca Es el juice, ¿no? Sí, es el juice natural Es natural Es natural Hola 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 They speak Spanish, ¿no? Me llamo Sebastiana Me llamo Me llamo Sabrina Oh, Sabrina Sebastiana For the people to come Come to the Thai town To eat all the Yeah, we actually have it Every Saturday Saturday morning I sell orange juice Which is in the bottle Con juice Con juice is $4 And we have a lot of Traditional Thai food It's kind of street food Yeah, I like it Thank you Alright Sabrina So I'm Thai So we have the market Like a small market In here every Saturday morning And we have And we have Local Thai food Which is very cheap And I sell The orange juice The Thai tea The corn milk So please come and support us Thank you Thank you Okay, friends Well, here She is inviting us To come to enjoy From here From the traditional Thai food Your delicious food Every Saturday In the morning From the 11 In the morning They start to get About 10 And here So if you come to Los Angeles Or are from Los Angeles Come to enjoy And also To support What is the Thai community Toilandesa Otra opción Que les puedo también Compartir es de que De lunes a viernes Los special lunch Los lunches especiales Valen $5.50 Y bueno Te dan una muy buena proporción Lo digo porque Ya he venido Y la verdad Si es muy recomendable $5.50 Así es amigos Así que si viven En Los Angeles No olviden visitar Thai Town Es un lugar muy agradable Muy acogedor Y sobre todo Muy económico Es un lugar donde Vas a disfrutar De la gran gastronomía Toilandesa Una de las mejores Comidas del mundo Les recomiendo Thai El budismo Es la religión predominante Alrededor del 95% De la población Pertenece a ella Sin embargo Los tailandeses Son tolerantes Como lo que Otras religiones Respectan En el país No existe imposición Religiosa Y la rama del budismo Theravara Es la religión Más popular En Tailandia Hola Se llama For Faith Buda Aquí tenemos a mi amigo Que nos ayudó aquí Con su Con su Este Su oración Que hizo verdad Como pueden ver Como pueden observar Los ángeles Los ángeles Es una ciudad multicultural Y no olviden dejarme un like Si les gusta este video Hasta la próxima El budismo Incluso los que inmigraron acá A Estados Unidos Son personas Que tienen Este Creencias budistas Y bueno Ellos creen en el buda Es parte de su cultura Parte de su ideología Y es por eso Y es por eso Que ellos hacen Sus oraciones O sus Plegarias Al buda For Faith Se llama De cuatro caras Es lo que vimos Hace algunos momentos Cuando Una persona Llegó a orar Ahí frente al buda De For Faith Una de las comidas más Que he probado Es la comida Tailandia Aparte de la mexicana Obvio Porque soy mexicano ¿Verdad? Y pues la peruana También es de mis favoritas Pero la tailandesa Se disputa Entre el segundo Y tercer lugar Eh A mi me gusta mucho Aparte porque Es económica Eh Hay muchos especiales Como lo voy a repetir Y bueno Lo que son sus sopas Lo que son sus noodles Que es lo que más usan Y bueno Su arroz Que hacen un arroz con piña Muy rico también Vamos a probar un poco De lo que es la comida Um Tailandesa Y les voy a mostrar un poquito Más o menos Sus ingredientes Que es lo que usan Y todo Para que ustedes se den una idea ¿Verdad? De que como Como más o menos Eh Se prepara este tipo de De comida Tailandia La cocina tailandesa Posee elementos comunes Como la cocina china Pues es la misma historia De las gentes Que habitan Tailandia Proviene de allí Ya que es del origen Del pueblo Thai Proviene de lo que hoy Es la actual Yuna Pues hoy es domingo temprano Así que se me antojó Como una sopa Porque ando un poco desvelado Pero Vamos a pedir una recomendación Ahorita a ver que Que pedimos Es estrenso de hecho El menú Es grande Es largo Vamos a ver que Que podemos escoger Ok Le di un Thai Nuevamente Ya que pues Es muy original Cuando hace mucho calor Es muy refrescante Usualmente lo preparan Con cardomomo Eh Alice estrellado Y bueno Lo que más me llama la atención Es el peculiar color Que tiene Miren Es como también té negro Y lo sirven con mucho hielo Es muy popular aquí En Estados Unidos Y la verdad está muy rico Eso sí es como tipo café Porque no te deja dormir Aparte te Te pone un poquito tenso Si no estás acostumbrado A tomar lo que es la cafeína Pero Muy rico Y la verdad que sí está picosa Pero No está rica No tiene chilito Mira Chile rojo Te despido de este video Espero les haya gustado Como yo disfruté también mi comida Espero que algún día puedan visitar Los Ángeles Y visitar este tipo de restaurantes Una comida asiática De los 49 países que tiene Asia Tailandia Tailandia es de mis favoritos Y más que todo Su gastronomía Así que nos vemos en el próximo video Por favor no olviden suscribirse a mi canal Y por favor Si no se los olvide También activar la campanita Para que cada vez que bajo un nuevo video Están los primeros en verlo Nos vemos Hasta en el próximo video ¡Gracias!